¡Vaya! Tendrías que ser demasiado tonto para estar afuera con una tormenta así. Y hablando de eso, ¿quién es el tonto que está en la tormenta volando una cometa? ¡Hola chicos! ¡Soy yo! ¡Dudley! ¡Adivinen dónde estoy! Es su pasatiempo. Combina sus dos cosas favoritas. Disfrazarse de caballero medieval e imitar a Ben Franklin. ¡Por favor! ¡Yo lo hacía antes de que fuera la moda!